Hola, bienvenidos mis queridos mordiditos, hoy es otro clip, este es otro clip en donde voy a hablar un montón Estos manes no traban, ellos abusan Pero compañera, tú hablas un montón siempre, tú no lo tienes ni que decir Porque lo que pasa es que acuérdense que yo de las cuatro semanas del mes, solo vengo a trabajar tres Sí, así como lo escuchan A mí me exige la alta gerencia de Mexico, que las tres semanas que venga, tengo que hablar por los días que no voy a venir En Brooklyn, donde yo vivo, yo duermo en una cama quincada Entonces dice aquí el título de entrevista de Meghan y Harry con Oprah Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera, sabes, estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí Como mi mamá Explosivas declaraciones de los duques de Soxess y es que ayer yo tuve Ex-duques, recuerden que ayer no tienen títulos mobiliarios Durante todo el fin de semana, esta fue una de las noticias que más vueltas dio, no solamente televisivamente hablando, sino en las redes sociales Y es que resulta que esta pareja que hace tiempo viene haciendo bastante ruido, dice lo que todo el mundo quería escuchar compañera Y me sorprende y me da mucha risa Aquí esta es una pelea de royales y los no royales Ellos son los royales, el resto del mundo somos los no royales El punto aquí es que me da risa como gente de a pie Toma una posición a favor de la corona británica, como que ellos son descendientes Mira, ustedes no le llegan ni al 10% a los talones a Meghan Markle Pero aún así se pudieran sentir identificados con alguien, o sea, con algún rol de aquí Tendría que ser con Meghan Markle y no con los royales porque tengo que informarles que no Era una entrevista muy esperada y acabó siendo, en palabras del corresponsal de la casa real, devastadora Simplemente ya no quería seguir viviendo, fueron las palabras de Meghan El hecho de que Meghan Markle entrara a la vida de Harry, les trastocó de muchas maneras lo que tenían pensado a la corona británica Si ustedes son habituados de Netflix y han visto The Crown, ya más o menos saben por donde va el asunto Un cuarto de yardas de la lentehuela y el alquiler de moda universal Yo tengo tres nombres y tres apellidos Vainas de realeza Vainas de realeza En palabras puntuales, Meghan dijo, suena a que hubo un punto de inflexión Simplemente ya no quería seguir viviendo Se sintió avergonzada de confesárselo al príncipe Harry Fue un pensamiento constante, real y aterrador, señaló Recordemos que la princesa Diana sufrió muchísimo a lo largo No solo con un matrimonio fallido porque ella básicamente fue engañada O sea, se casa con Carlos engañada pensando que él estaba enamorado de ella Sin embargo, él tenía un amor muy profundo por Camilla Park Bull En una relación formal En una relación bastante formal O sea, salían Salían discotecas, todos en el mismo lugar Oh, wow Dicen que quizás haya tenido aún más secretos de cuán sucio o cuán oscuro son esos temas Y por eso la desaparecen entre comillas Aunque Harry tenía menos responsabilidades y era menos vigilado que William Igual él sentía la presión mediática de que todo lo que él hacía Todo lo que él hacía terminaba en tapas de revistas de manera mundial Ella no quería decirle cómo se sentía porque decía, chuchilla, la loca está golpeada Por su historia familiar y ahora vengo yo a decirle que yo no quiero seguir viviendo Entonces ella como que lo había dejado en pausa Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera Miel en cruz, así como yo me la pongo que él se en dulce La duquesa de Soxex explicó que limitaron sus actividades y no pudo salir de casa en meses Lo que le llevó a sentir una profunda soledad El príncipe Harry por su parte explicó que no tenía ni idea de qué hacer y que él mismo acabó en un lugar muy oscuro Después de este episodio decidieron apartarse de sus roles en marzo del 2020 y marcharse del país Tras denunciar discriminación, mentiras y persecución de los tabloides británicos Listo, me pisaste, me insultaste Permitiste que los tabloides me destrozaran ¿Y por qué usan la palabra permitiste? Porque si han callado otras cosas como los casos de Andrew Esos casos que son escandalosos Ah, eso sí lo taparon Porque eso no salió Sin embargo, durante todo este proceso le dieron plomo a Meghan Markle Le hicieron ver como una vividora, una aventajada Que ella quería separar a la familia real Le hacían memes para que sepas El bebé no había nacido y le hacían memes Vergonzoso Dejó de atenderme el teléfono Comentó que su padre, el príncipe de Gales y heredero al trono Dejó de atenderle el teléfono en medio de la crisis O sea que estamos entendiendo que ni siquiera con su papá tiene comunicación Sobre su hermano, el príncipe William manifestó que ambos están en caminos diferentes Y describió tanto a él como a su padre como atrapados en el sistema Y la pareja también reveló que prácticamente le han retirado el apoyo financiero Razón por lo que buscaron acuerdos para proyectos con Netflix, Spotify La casa real no quería brindarle el apoyo, pero no en Yapi Saludos a la señora Carmen ¡Qué locura! El apoyo con el tema de seguridad Que es exactamente lo que le pasó a Lady Di Por eso que yo creo que él tuvo que tomar una decisión de salirse de su familia Porque él seguramente no quería repetir la triste historia que pasó su mamá Ellos para finalizar se casaron en secreto tres días antes en una boda íntima Y anunciaron también que el bebé que espera Meghan es una niña Se destaparon muchas cosas como desde la manipulación por parte de la Casa Real Británica A los medios de comunicación de Inglaterra Desde hace rato esta corona está dando de qué hablar Desde que salió la serie The Crown desde ese entonces Y ellos ni siquiera son mis royals favoritos Están los de España Leticia y Felipe, exacto Que Leticia era reportera Y luego están los escándalos de que Leticia se separó de él hace tiempo Porque viven en la misma casa, o sea ellos tienen su escándalo También está por ejemplo la de Noruega que ella es argentina Exacto, está la que es panameña que es la de Luxemburgo Ajá, esa sí es Exactamente Señores, para la bajada no hay nada mejor que la libertad Si ella pudo soltarse de eso entonces enhorabuena por ella y por su familia Y que esperamos que entonces la ex duquesa pueda tener un mejor vivir Mi favorito eran los ares de Rusia A mí me gustaron los de Bridger Esos fueron los tuyos A mí lo que me gustó fue el protagonista de Bridger A mí me parecía porque era guapo Pero gracias por tu información compañero Nos vemos en la próxima Chao